...enseñando desde los 13 años. Exacto, prácticamente sí. Enseñando y aprendiendo. Ah, sí, sí. La única forma de aprender es enseñar. ¿Sí? Casi, sí, sin duda. Yo creo que lo he de saber. Enseñando es lo que se aprende. Bueno, y para enseñar hay que saber. Bueno, pero cuando uno se pone a enseñar se da cuenta de lo poco que sabe. Y entonces, a fuerza de ir enseñando es cuando se va aprendiendo algo. Ahora, otra serie de premios. Ojalá sea así, ojalá sea así. Para que se sienta usted menos solitario. Yo quiero hacer esta llamada al país. Que el científico no surge de la nada. El científico surge de un ambiente. Y ese ambiente hay que crearlo. Y la creación de ese ambiente lleva un esfuerzo grande. Y necesita dinero. No vamos a decir que necesite cantidades tremendas. No. Muchas veces se escudan aquellos que no hacen ciencia porque no son capaces de hacerla. Diciendo que es que no tienen posibilidades económicas. Una persona de gran capacidad puede hacer mucho con muy pocos medios. Pero, en fin, medios, al fin y al cabo, los hacen falta. Hace falta una educación primaria que encauce a las personas por aquel camino. Por el camino de encontrar cosas nuevas. Por el camino de la ciencia en definitiva. Y hace falta una formación universitaria que cristalice esas aspiraciones y que cristalice esos deseos. La formación universitaria todos sabemos que es relativamente pobre en España. Porque, bien, el sistema universitario es anticuado por muchas razones. Porque el profesorado no tiene la dedicación que debiera tener, etcétera, etcétera. Pero es toda una cadena de acontecimientos. Desde la escuela, el instituto, la universidad. Y, después, la posibilidad de que haya centros en que se pueda hacer investigación con una dotación. No hay una dotación lujosa. No. Eso no es imprescindible. Pero una dotación adecuada. Y la posibilidad de que el científico pueda vivir decorosamente, decorosamente, sin tener que hacer otras cosas. Y en esto insisto. Porque la ciencia, como cualquier otra ocupación, requiere ocupación total. El 100% del tiempo de uno. ¿Verdad? Eso es lo que debe darse cuenta al país. Y es necesario que no solo gobierne. ¿Por qué va a ser el gobierno el único que apoye la ciencia y el desarrollo científico en el país? El capital privado, la industria, la banca. Todo ello debería contribuir. ¿Verdad? Dándose cuenta de que la ciencia básica, en definitiva, es lo que trae la ciencia aplicada y la industria. Y que, si no existe eso, el país vive de prestado de los demás países. Y no puede considerarse un país desarrollado. Pero claro, yo me he enfrentado con una serie de cosas. Yo estudié una época en que el sexo era tabú, en que no teníamos información de nada. Bueno, entonces me enfrento con esto. Pero me enfrento con esto y me planteo lo que pasa hoy, con los jóvenes de hoy. Que tampoco hay tanta diferencia como se piensa. Porque hay más información, evidentemente. Pero la práctica es muy compleja. Y como que yo me enfrento un poco también con el tema de mi adolescencia. Y creo que la adolescencia es uno de los periodos más difíciles de la existencia humana. Hablo de la adolescencia en general. Y creo que en ese sentido eso también tiene... Libra ha tenido mucha aceptación de la gente joven. La adolescencia es que es en el periodo más crítico de la vida del ser humano. Sí, sí. Y yo creo que además debería ser un periodo que debería suprimirse. El concepto de la adolescencia va muy ligado un poco a un cierto concepto de la escolaridad. No hablo de la educación, que es otra cosa. Pero sino de un tipo de escolaridad. Donde se recluye a los alumnos en unas jaulas. Se les mantiene en lo que yo he llamado virginidad social. A lo mejor ya no son virgenes sexualmente, pero socialmente lo son. Y yo he tenido, por ejemplo, en mi editorial, me han venido a veces muchachos que son licenciados en algo, en filología, por ejemplo. Y me preguntan, bueno, pero en una oficina qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se hace, ¿no? O sea, que no saben cómo funciona el mundo real. Para mí esto es suicida, ¿no? Yo creo que se debería hacer un tipo de aprendizaje donde no se disociara el aprendizaje de la vida real, ¿no? Y esto significaría hacer un tipo de escolaridad distinto y probablemente terminar con esos traumas de la adolescencia que son en parte los traumas de esa virginidad social excesiva. Querido Pániker, estamos en el tema de las drogas que llega inevitablemente para que un hombre como tú nos dé un poco su diagnóstico. ¿Por qué se ha producido de pronto esa efervescencia de la drogadicción? Bueno, esto es, yo creo que es un signo precisamente de estos cambios que se hicieron un poco ligados con esto. Es decir, yo siempre he pensado que todas aquellas miserias que delataba y con razón Carlos Marx en el libro Primero de Capital como consecuencia del trabajo excesivo en las fábricas, hoy en día habría que escribir otro tipo de libros al revés como consecuencia de este nuevo tipo de sociedad donde el ocio aumenta enormemente, el paro aumenta enormemente, donde desaparece el concepto de clase social, el proletariado ya no existe, etcétera, etcétera. Entonces, eso está causando, pues, graves trastornos tan graves como los anteriores, pero de otro tipo. Entonces, uno de ellos, evidentemente, es la drogadicción. Por otro lado, eso también está relacionado con lo que decíamos hace un momento de la adolescencia como institución ligada a un sistema que no funciona. Entonces, yo pienso que hay una voluntad de mantener una especie de paraíso, de infancia, que, evidentemente, junto con factores del tráfico y de unos traficantes que han organizado la cosa de una manera tremendamente eficaz, pero que está creando verdaderos estragos entre la gente joven de todas las clases sociales, de todas las clases sociales, con un negrismo tremendo. Y yo, esto, lo considero un problema grave. Lo considero un problema que, si fuese gobernante, le daría, vamos, prioridad. En tu juventud, vamos, cuando tú eras adolescente, ¿oíste hablar de esas cosas? Mira, yo tuve un primo hermano, y lo cuento en este libro mío, que se suicidó por un problema de droga. Era un caso excepcionalísimo. Sería el único. Y a mí, digamos, me causó un gran shock, lo cuento, pero casi no se daba. Y este era como consecuencia de la guerra civil, que había caído y ido, le habían dado morfina, y se convirtió en un morfina o manano. Pero esto era, vamos, un caso extremo, extremo y muy poco frecuente. Ahora, realmente, el caso es grave, y es un síntoma de este negrismo, de esta nueva juventud, que requiere ese tipo de aprendizaje y de motivación. Mira, una cultura que no motive a sus individuos a tener el gusto y el placer de crear y de explorar, de tener información y de hacer cosas, es una cultura, como mínimo, enferma. Y yo, en este sentido, diagnostico que nuestra cultura está enferma. ¿Tanto como es? Sí. Sí, sí, está enferma porque el sistema de valores antiguos, evidentemente, no... Primero, que algunos son imposibles de conseguir, ¿no? Porque, claro, si no es fácil de tener un empleo, no es fácil de conseguir esta competitividad que te hace triunfar por encima de otros, etc. Y hoy en día se habla mucho de sustituir la competición por la cooperación. A mí me parece bien, en principio. Lo que pasa es que esas cosas no se consiguen por decreto. Entonces, todo esto supone cambios culturales, cambios en las paradigmas, cambios en las maneras de pensar. Y cambios en los sistemas pedagógicos. Y esto es algo que requerirá un tiempo. Yo insisto que a corto plazo habrá turbulencias. A largo plazo es posible que se cree este nuevo tipo de animal humano, del cual yo he hablado muchas veces en otros libros. Pero, en principio, parece que regresamos a la masa. No creas. Hay una cierta tendencia a la desmasificación de la sociedad, en muchos aspectos. Es decir, el viejo libro que ya tiene más de medio siglo de Ortega, de la rebelión de las masas, hoy habría que escribir un libro de la rebelión de las minorías. Eso es un tema muy complejo, muy complicado, pero evidentemente se va un poco... La gente quiere vivir un poco a la medida. Y esto es otro tema, pero es otro tema que también puede estar relacionado con las tecnologías punta y con una tendencia a... con esos renacimientos de los localismos, con una sociedad un poco atonizada. Es un problema muy interesante, muy propio de la era. En esta época, como tú ves, aparece en toda clase de motivaciones, sin embargo, que quizás están al acecho o están precisamente a la pesca o a la captura de todos estos jóvenes más o menos perdidos en este vacío. Y aparecen una serie de sectas, de organizaciones extrañas y misteriosas. Es también la llamada del Oriente, los gurús verdaderos o falsos, etcétera, etcétera. El Oriente, sobre todo, y esto arranca también ya desde la época de la marihuana y de la... El Oriente ejerce una fascinación tremenda sobre la gente, a pesar del todo, ¿no? Sí. Y yo, mira, yo desde esto quisiera decir dos cosas que me parecen que son importantes. Primera es que hay que acabar de una vez con ciertas beaterías. Yo soy completamente contrario a todos los hinduismos de bisutería, de pacotilla y a muchas modas de sectas y de falsos gurús. Completamente contrario. Ahora, en cambio, sí creo que la tradición más profunda de Oriente es real y es una necesidad que se echa a faltar en un mundo que también requiere esta interfecundación de Oriente y Occidente. Entonces, yo, como a veces he enseñado el hinduismo a los occidentales, y la mejor manera que se me ha ocurrido es plantearlo como una gran terapia. Es decir, el hinduismo lo que hace es, así como el clásico psicoanálisis reconcilia pues la mente con el inconsciente, y hay otro tipo de terapias como es una terapia gestalt, la bioenergética, y otras que reconcilian la mente y el inconsciente con el cuerpo, incluso con el medio ambiente, como podría ser una cierta postura ecológica. Claro, en el hinduismo se reconcilia con la totalidad. Es lo que se llama en términos hindúes la conciencia cósmica, que puede tener distintas versiones, el nirvana, el samafi, etc. Bueno, para mí esto es muy importante porque es un grado de terapia, de no alienación con la natura, con el cosmos, con la totalidad, que en Occidente nunca se alcanza. Y en ese sentido, desde Oriente y Occidente siempre la gente está un poco loca, un poco enajenada. Entonces, esto, yo creo que esta fascinación, esto, aparte de las modas coyunturales, es real y responde a una necesidad real, y creo que por aquí habrá que profundizar. ¿Pero vinamos hacia el Ganges? No, yo creo que en esto lo voy a definir como retropogresivo. No tenemos que disfrazarnos de orientales, sino seguir siendo occidentales y somos occidentales, pero recogiendo también otras tradiciones, como en este caso es la oriental. Gente importante en el mundo de la filosofía, ya lo ven ustedes, Salvador Pániker. Vamos a leer inmediatamente, vamos a empezar esta misma noche la lectura de este libro del que tanto se viene hablando y de tantas ediciones consecutivas en poco tiempo, porque la primera salió en febrero, me parece, en febrero de este año, el año 5 o 6, no sé. Es un libro que se llama Primer Testamento y en el fondo se trata de un documento apasionante por lo raro, es decir, porque nadie cuenta las cosas tal como las ha vivido y las ha sentido, y en eso, una vez más, Salvador Pániker es excepcional. Muchas gracias. 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 Gracias.